Los profesionales que todavía trabajaban en ese medio de comunicación, en Pilar, también que viene mucho aquí a las tertulias de Radio Orihuela, Joaquín, Fernando, Alberto, Francisco Reyes, pues, ¿qué les voy a decir? Yo sé lo que es perder un trabajo, perder un medio de comunicación ahora, como está en esta situación, como está la prensa, que la prensa está bastante herida, y bueno, desde aquí mandarles muchísimos ánimos, no se puede decir otra cosa, y nada, que espero que nos veamos en el camino. La Vega Baja, de verdad, está perdiendo cada vez más medios de comunicación, está perdiendo cada vez más voces, y esto, yo creo que a corto plazo no se va a recuperar. Y lo pagaremos, lo pagará la sociedad en general, como no se corte esta sangría. Antonio, Antonio, vosotros me imagino que también, ¿no? Habéis sufrido y os ha dolido el cierre de la verdad. Sí, mucho, y además es otro medio de comunicación más, otros han habido antes. Es un camino que se inició hace tiempo. Todos recordamos un montón de profesionales que han ido poco a poco desapareciendo de los medios, y finalmente medios que también han desaparecido. De todas maneras, yo quiero ser un poco optimista, y sí que es verdad que estamos viendo que esos periodistas son los que luego han iniciado otras etapas en los medios digitales, que cada vez son más pujantes, y hacia los que la sociedad realmente se está orientando. Quizá esa también sea una de las causas que explique, porque el papel, el papel es el que está desapareciendo. No está desapareciendo el periodismo, ni están desapareciendo los profesionales. Muchos profesionales están desapareciendo. Es cierto que el digital es el futuro, estoy totalmente de acuerdo, pero... También ocupa menos puestos de trabajo. Creo, exactamente, que es una cuestión laboral y que, como decía un amigo mío, periodista, los profesionales que habéis sido despedidos de la prensa escrita o de otros medios de comunicación audiovisuales, tenéis que ser los que acabéis con muchas veces lo que sí que es una mala gestión de determinados medios de comunicación, que son los que abocan a que se cierre el medio, no solo que no se compre el papel o no se enchufe la tele o no se ponga la radio. Así que ánimo y acabar con esas malas gestiones y que el periodismo siga. Bueno, yo creo principalmente que en la Vega Baja hemos perdido una voz. El diario La Verdad era un diario de referencia en la Vega Baja. Era el primero. Durante tantos y tantos años solamente existía la verdad. No quiero decir que otros medios, que compiten igualmente, no tengan su cuota de mercado, pero la verdad, tradicionalmente, era el periódico de la Vega Baja. Es una pena. Ya sé que en estos momentos difíciles de cualquier empresa, y principalmente lo que hemos estado hablando, el papel pasa a mejor vida, poco a poco, aunque nunca será imprescindible, nunca será imprescindible, pero el papel, hoy en día, la información digital, pues se está comiendo a esa información tipo papel. Aunque se han intentado de alguna manera algunas fórmulas, como eran determinadas noticias que se tenían que leer por suscripción, pero no ha tenido, digamos, la capacidad de poder financiar realmente al periódico papel. Si no recuerdo mal, el primero que empezó fue El Mundo con Orbi, ¿no? Y realmente, hoy en día, pues no. Tienes que competir con el ciudadano de a pie, de cara. Y con el ciudadano que cada día estamos utilizando más los medios tecnológicos adecuados en estos momentos, con arreglo a las nuevas tecnologías, pues a veces nos vemos forzados, a veces, también repito, o a suscribirte o a dejar o leer solamente el titular. Luego eso también es matar parte de una voz. Es que mataron parte del periodismo, precisamente, yo creo, en el momento en el que se empezó a regalar un poco la información a través de Internet. Ya lo decían los grandes medios americanos, que eso empezó siendo un error, ¿no? Si subiera, porque es muy difícil ahora acostumbrar también al público a que se suscriba para leer una noticia, para leer al mes, para suscribirse a un determinado medio de comunicación, cuando a lo mejor hay otros cinco o seis que son gratuitos, es muy complicado, ¿no? Ahora lo están intentando los grandes... Pues ahora queda, por ejemplo, el diario Información, el único que queda ya en medio provincial, en formato papel, está intentando llevar esa vía de la suscripción, pero no llega, no llega, porque el ciudadano tiene mucho acceso, ¿no?, a información gratis. Muchas veces los periodistas, en ese sentido, hemos regalado, ¿no?, o sea, ha regalado la información, un trabajo que lleva muchísimas horas hacerlo, ¿no? Y ahora es muy difícil acostumbrar a alguien a que pague por informarse. Obtener esa información. Ese es el gran problema, ¿no?, el que has descrito, Rubén, al que nos enfrentamos los periodistas y los medios de comunicación. A mí me da mucha pena lo de la verdad, porque creo que los periódicos en papel seguían siendo esos medios de comunicación que marcaban, de alguna manera, la agenda informativa en la comarca de la Vega Baja. Por supuesto, televisiones, radios, que voy a decir yo, de la radio, medios digitales, pero esa rivalidad entre la información y la verdad aportaba mucha riqueza, ¿eh?, a lo que era el panorama informativo de nuestra comarca. Bueno, la competencia es siempre buena, no solamente enriquece, sino hace que la calidad de la noticia o la investigación sobre la noticia sea más profunda. Efectivamente, y le aportaba esa chispa. Yo sé que los medios de comunicación, cabeceras nacionales tipo El Mundo, el ABC, sí que tienen ediciones de la comunidad o de la provincia donde se hacen eco de algunas noticias de la Vega Baja, pero a años luz, y lo digo con todos los respetos, del tratamiento que dan los periódicos de ámbito comarcal, ¿no?, como es la información o como era el diario La Verdad. No es lo mismo ser periodista que ser un corresponsal, con todos los respetos. Sí, 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 sí. Uno cuenta la noticia que ha sucedido y el periodista realmente investiga. Aparte de contarlo, investiga. Vive aquí y conoce. Y sobre todo que sea de aquí, ¿no?, porque un medio nacional se hace eco de una noticia a nivel local o provincial cuando es un suceso, cuando es una gran noticia, pero yo creo que la población, yo estoy seguro y espero que siga siendo, demanda información local, demanda saber lo que le pasa, no solo lo que pasa en el Congreso de los Diputados, demanda lo que le pasa al vecino, lo que pasa en su ayuntamiento. Y eso solo lo pueden dar los medios provinciales y locales. Es que es la única manera. Y cada vez estamos viendo que los grandes medios nacionales cada vez apartan más lo local, ¿no? Incluso los medios autonómicos apartan lo local. Entonces, siempre nos quedaba ese rinconcito, siempre nos queda ese rincón de, por ejemplo, pues la radio local, el periódico local con sus ediciones en comarcas. Y estamos viendo que, como decía Antonia, y estoy totalmente de acuerdo con ella, es ya a nivel de gestión, son los de arriba que lo único que miran son números. Y ven números y ven números que no cuadran y les da igual que todo lo demás y todo lo que eso conlleva. Entonces, esto está siendo un peligro porque los medios de comunicación, la mayoría están ahora mismo, desgraciadamente, siendo gestionados por empresarios, por gente muchas veces que no tienen ninguna vinculación con los medios de comunicación y que un medio de comunicación es una empresa más de ese empresario. No, desde Madrid no pueden conocer la realidad de lo que supone, por ejemplo, cerrar aquí la cabecera en la Vega Baja del diario La Verdad. Ellos habrán visto Provincia de Alicante, pero nadie en Madrid, en Bocento, sabrá lo que han perdido ellos. Es que han perdido un valor muy importante. Yo no sé cómo han tirado por la ventana ese valor tan importante que era gestionar una cabecera como era La Verdad aquí en la Vega Baja. Tenemos que cambiar de asunto. La verdad es que estamos todos un poco tocados esta semana con esa noticia. Vamos a hablar de política porque hoy no he estado en el Pleno, pero me imagino que si ya se han firmado los decretos correspondientes, habrá ocupado el puesto que durante algún tiempo ocupasteis vosotros, Antonio Rodríguez Barberá, de 2007 a 2011, y Antonia, desde 2011 al 13, del 11 al 13, ocupasteis una silla que hoy ha sido ocupada por Juan Ignacio López Vaz, como primer teniente alcalde. No sé si todavía no, ¿verdad? Me dice Antonio que... Tengo noticias, no ha ido al Pleno, pero que hoy específicamente no se ha sentado en el lugar que corresponde a un primer teniente de alcalde. ¿Tengo? Sí, sí, puede ser porque él ya mismo me dijo en una entrevista que tuve ayer que todavía quedaba algún fleco, pero vamos, que si no hay noticia en contra, el próximo mes se sentará en el sillón de primer teniente alcalde, que fue su cargo que desde esta semana ocupa en el ayuntamiento. ¿Qué os parece esa incorporación de ciudadanos al equipo de gobierno, Antonia? Pues la verdad, pocas veces no sé qué decir, y esta es una de ellas. Me gustaría esperar unos meses para poder opinar. En principio, que alguien entre a un equipo de gobierno no me parece mal. Yo he gobernado en coalición, y de entrada, pues, si se quieren, pues nada, pues si se quieren que se quieran. Otra cosa es las razones por las cuales haya podido entrar en el equipo de gobierno, por qué no lo ha hecho antes, por qué lo hace ahora, a cambio de qué, qué es público, qué no es público en ese pacto, y evidentemente yo a día de hoy no tengo respuesta a todas esas preguntas. Puedo tener opiniones, imaginaciones, suposiciones, pero... Queremos conocerlas, esas opiniones. Pero mi opinión es que siempre se hace a cambio de algo, y ese algo no tiene por qué ser ilegítimo, ¿de acuerdo? Pero nos falta información, porque lo que sabemos es que lo han hecho a cambio de unas concejalías, estar en el gobierno, y eso supone además un incremento de salario sustancioso. Pero yo no voy a entrar en la historia. El que trabaja tiene que cobrar. Bueno, pero cuando... Siempre ha sido tu teoría. Sí, 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 que he dicho que no voy a entrar en eso. Y tu práctica, lógicamente. Que no voy a entrar en eso. De hecho, Juan Ignacio creo que se quedaba a media dedicación. Media, media dedicación. Y tal, no creo que sea el tema. Sí que me pregunto por qué entonces no lo han hecho antes. Porque cuando se trabaja por Orihuela, pues igual se trabajaba antes. O por qué desde fuera, como manteniendo esa posición de que Ciudadanos nunca entrarían en un gobierno que no presidiera, entran ahora, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Porque a nivel nacional tampoco parece que haya cambiado nada, al menos hasta que tengan el Congreso, si es que ahí cambian de opinión. Por tanto, me falta información. Y luego, pues la eterna sombra de siempre que hay en este municipio, con lo que ahora es Ciudadanos, que antes era CLR, en fin, que yo creo que es pública y notoria, todo el mundo sabe cuál es mi opinión. Y al respecto, yo evidentemente tengo que esperar antes de emitir un juicio, porque a día de hoy sé lo que se ha publicado. Pero hay un amigo mío que dirá, ya está otra vez con el refrán. Lo que hoy no se sabe pagando, mañana se sabe gratis. Bien, y sin la verdad. Y sin el periódico. La verdad. Bueno, yo creo que para el municipio de Orihuela, tener un gobierno con mayoría fuerte, hace que de alguna manera progrese más. Progrese más porque puede sacar todas las iniciativas. Y la prueba la tiene, pues Antonia lo ha sufrido, no tener una mayoría, pues tener iniciativas que no la ha podido sacar. Eso, uno. Dos, yo creo que si se ha estado durante un periodo, digamos, no sé si de cuatro o cinco meses, no colaborando, sino colaborando a la sombra, pero no de una manera, digamos, directa como va a ser ahora, como concejal de un equipo de gobierno, pues, y ha funcionado, pues yo creo que ha habido tiempo suficiente para que el alcalde o el grupo popular le haya dado ese voto de confianza para poder seguir gobernando. Lo que haya detrás de Ciudadanos, como tú has dicho, ¿por qué no antes, no ahora, por qué? Pues también es verdad que también negoció antes con el PSOE y ahora negoció a nivel nacional con el PP. Independientemente de que siempre han pensado que los tres partidos, PP, PSOE y Ciudadanos, pues eran los que tenían que consolidar, de alguna manera, la democracia en España, los pactos más importantes en España, etcétera, etcétera. Como los cambios o modificaciones, digamos, de la Constitución española. ¿Que los tiempos cambian? Pues sí, hemos visto que cambian. Hemos visto hasta lo que era Podemos y lo que está siendo Podemos. Hemos visto lo que era el PP. Afortunadamente, cuando se gobierna, tiene, digamos, más solidez que cuando se está en la oposición y lo que está pasando con el PSOE e incluso lo que está pasando con Ciudadanos. No nos equivoquemos. Que Ciudadanos también tiene su pequeño movimiento interno que, bueno, porque al fin y al cabo son menos que el Partido Socialista y menos que el Partido Popular, pero su movimiento ahí está. Y también hay movimientos de sillas y hay, pues, expulsiones y como en todos los partidos. El tema de congresos lo había dejado para después. Es que yo estaba hablando a nivel local. No, no, no. Hablaba de ayuntamientos que no presidieron. Yo creo que en estos momentos hay una mayoría natural, el PP Ciudadanos, que es lo que ha votado, digamos, el municipio de Orihuela y creo que hay que darle un voto de confianza independientemente que algunos, pues, tengan, pues, sus, no sé cómo decirlo, sus miramientos de un tipo o de otro, dónde vendrán, dónde irán, qué han pedido, qué han dejado de pedir. Pues para eso estamos los ciudadanos, para vigilar si ese pacto que se ha llevado a cabo, pues, es beneficioso para el municipio de Orihuela o no. Yo creo, en principio, que da, digamos, un desahogo, desahogo político en el ayuntamiento de Orihuela, el poder gobernar con una mayoría absoluta para poder sacar, digamos, los proyectos que, lógicamente, irán en el programa electoral del Partido Popular y del Ciudadanos. Antes de pedirle la opinión a Rubén, ¿sabes tú si es cierto eso que se ha publicado que al alcalde Emilio Bascuñana, desde la dirección del partido, le exigieron unanimidad de todos sus concejales antes de firmar esa coalición de gobierno? Porque a mí me suena extraño que desde el partido te obliguen a que todos tus concejales ratifiquen ese acuerdo. Normalmente las decisiones se toman desde arriba y luego se asumen por el resto. Bueno, se toman las decisiones, se toman donde se tienen que tomar, lógicamente. El Partido Popular es un partido colegiado. Pues entiendo que el alcalde puso en conocimiento de la dirección regional y la provincial de la intención de hacerlo y por lo tanto no creo que haya habido ningún veto, creo, creo, que no haya ningún veto para hacer ese tipo de, digamos, de coalición o de gobierno Partido Popular Ciudadanos. Y, lógicamente, como en todas las familias, pues la gente opina y habrán opinado. Supongo que dentro del grupo municipal habrán opinado, pero al fin y al cabo todo el mundo quiere lo mejor para Orihuela o debe de querer lo mejor para Orihuela en estos momentos y es poder sacar unos presupuestos y todos los proyectos o iniciativas políticas que sea para el desarrollo y, digamos, tanto económico como social de Orihuela. Rubén. A mí sí que me consta que sí que se puso como condición, de hecho, lo sacamos en el diario de información y las fuentes que se consultaron eran bastante solventes y a nivel regional con bastante peso. lo que decíais, bueno, siempre hay... Pero no suele ser habitual, ¿no?, que se condicione un pacto de gobierno. No suele ser habitual, pero... A que todos los concejales den su confirmación. Claro, pero aquí es que hay dos cosas también. Ha habido este pacto con ciudadanos, esta entrada de ciudadanos, bueno, pacto, porque pacto ya existía. Esto lo único que ha hecho Emilio Bascuñana es una fórmula legal, ¿no?, de que los... De marles la delegación. De marles de que... Porque lo que estaban haciendo... Hombre, ilegal no es, pero raro, ¿no? Era extrañísimo. Concejal colaborador. Esa fórmula, pues yo creo que no existe, ¿no? No sé... No, no, no. No sé si habéis estado dentro de... No, no, no. Rozaba el subrealismo. Sí. Rozaba el subrealismo. Entonces, había muchas diferencias con Emilio Bascuñana dentro de otros concejales que no veían bien como... Esa es la clave. Esa es la clave. Es de Ciudadanos habían usurpado. Ellos pensaban que estaban usurpando sus competencias y claramente se estaba haciendo porque ellos tenían sus delegaciones y estaban saliendo incluso en las ruedas de prensa algunos concejales ocupando esas delegaciones. Entonces, ellos sí que habían hablado en muchas ocasiones con la dirección regional. Además, aquí el Partido Popular tiene representantes de la dirección regional que tienen muchísimo, muchísimo peso en Valencia incluso a nivel nacional y habían hablado de esas diferencias, ¿no? De que no veían bien que hubiera esas concejalías delegadas o que los concejales de Ciudadanos estuvieran quitándoles a ellos pues entendían que estaban quitándoles su puesto. Por eso... ¿Te refieres a Eva Ortiz? Por ejemplo, Eva Ortiz... Bueno, yo creo... Se refiere a Eva Ortiz la representante a nivel regional. Pero... Claro, a nivel regional. Estamos hablando... No, no, es la número 2. Lo que quiero decir de alguna manera aclarando lo que te está diciendo que como he dicho antes en cualquier familia la gente puede opinar. Le parece o no le parece pero si en un momento determinado se toma una decisión que yo tenga conocimiento nadie ha dicho no. Del grupo municipal nadie ha dicho no a que entrara Ciudadanos en el grupo de gobierno. Por eso se ha hecho. Ah, porque... Por eso te digo. Otra cosa es que a nivel... Antes de salir la noticia tampoco nadie dijo no. Otra cosa es que esté de acuerdo en darle esta delegación o no. Eso es como todo. ¿Eh? ¿Por qué le tengo que dar esta delegación? Si yo estaba aquí o la he trabajado antes. Eso es normal. Lo que pasa es que creo que el espíritu de un gobierno independientemente de que es el que le ha puesto el pueblo es gobernar en estos momentos probablemente el desarrollo de las competencias de una concejalía en otros tiempos era de una manera y en estos tiempos son de otra. Por ejemplo antes el concejal de la costa era el rey de la costa y hoy en el concejal de la costa es uno que tiene unas competencias u otra en este caso que va a ser Ruisa que tiene unas competencias y una coordinación pero todo dependerá lógicamente las infraestructuras el urbanismo digamos cualquier tipo de la recogida de residuos sólidos todo eso dependerá del concejal que le conceda Pero a ti no te consta que hubiera diferencias dentro del... Opiniones Una cosa es una diferencia y otra cosa es una opinión Pero eso son opiniones también las diferencias se puede haber y obviamente No, pero hay diferencias cuando hay diferencias el clima es más raro cuando es un cambio de opinión o no estoy de acuerdo que se le dé esto había un clima Había un clima muy raro había concejales a los que finalmente pues se ha llegado evidentemente a un acuerdo porque si no no habría ocurrido que lo que no querían era que entraran en el gobierno ciudadano por las razones que fueran y que yo desconozco pero la sabía que todo eso luego el alcalde o quien fuere ha sido capaz de reconducirlo y ahí están bien pero eso no significa que no hubiese de punto de partida ocurre cuando hay pocos concejales cuando hay muchos personas francamente en oposición a que esto ocurriera que luego todo al final es una urdimbre de negociación claro porque si me vas a quitar una concejalía yo me opongo por estas otras razones o yo porque tengo esta desconfianza por eso te digo que al final todo es una urdimbre sí, pero yo también he pasado perdona como decías antes como vosotros tuvisteis minoría efectivamente es que nosotros nos quedamos en minoría porque hubo cosas y por eso mi intervención anterior ante las cuales no estás dispuesto a pasar ni tragar ni consentir ni tolerar ni mirar para otro lado eso es lo que yo hoy pongo el interrogante a la espera de ver qué actitud va tomar el alcalde cuando esas circunstancias supuestamente pudieran producirse porque la opción es muy dura miro para otro lado y vendo una estabilidad aparente o mira me abro en carnes porque al final es descarnarse políticamente pero yo por aquí no paso pero lo primero que tenemos que saber es qué es lo que ha pedido Ciudadanos porque tampoco tienen muchísima mucha información al respecto lo que me mosquea es la falta de información porque cuando hacen una moción de censura nos la hicieron dos o tres no me acuerdo un montón y sacaban en portada en los periódicos comarcales todo el texto de la moción de censura o cuando se ha pedido todo y aquí ni una línea sí que me van a dar infraestructuras a la cultura a Márez Curra me parece y la costa bueno lo que llevan pidiendo toda la vida es que en 2011 pedían lo mismo bueno claro algo más porque había más porque estaban en gobierno desde el principio pero es que las tres mismas cosas ahí está la costa ahí está infraestructura seguimos con bueno había algún otro punto en esas posibles emociones censuras para empezar que yo no fuera alcaldesa y la sombra que planeabas la sombra que podíamos ver aquí la sombra de las basuras también estaba en esa no estaba en ese principal punto pero yo ya he dicho esto es pasado lo desencadenara después y yo ya he dicho que el precio fue quedarse en minoría y personalmente lo pagué muy a gusto pero tú en principio independientemente de las sospechas no sospechas pensar o no pensar pues será el voto de confianza que se dio en todo momento el móvil no pasa nada no pasa nada suele pasar que se dio en todo momento luego la gallina no sale y no pone los huevos como por eso digo que creo que hay que esperar a ver Bascuñana hasta qué punto solo hay dos opciones si todo va bien vas hacia adelante y si todo va mal rompes la baraja la peor opción es la tercera miro para otro lado y bueno como eso no se ha dado vamos a esperar no se ha dado lo he dicho desde el primer momento y espero que no se dé hoy estoy muy prudente he dicho que desde el primer momento voy a esperar muy bien porque si tengo algo que decir desde luego habéis dicho muchas cosas durante estos minutos sobre este asunto pero hay oscurantismo un poquito Antonia dice que a ella le parece oscuro el pacto que falta información yo rebobinando un poquito y situándome otra vez en la situación de hace unos meses cuando el PP estaba en minoría con los concejales colaboradores y que se iniciaron las negociaciones para firmar la coalición hombre yo entiendo que algún concejal del PP le puede molestar tener que renunciar aparte de su poder para entregarse a otro partido pero permitirme la reflexión simple estar en minoría si quieren tener una mayoría en el pleno tienen que ceder esos son los gobiernos de coalición se tiene que ceder para que otro entre y te dé el apoyo suficiente pero es una ley natural es una ley natural el sacrificio el sacrificio a veces que conlleva a un beneficio a un posible beneficio y el beneficio no es para el concejal no pensemos siempre en el concejal pero estaban en minoría antes estaban en minoría ahora me refiero que vamos a ver ahora ya no ahora ya hay un gobierno bueno hay un gobierno digo el partido popular eso no significa que tengas su apoyo hombre en teoría lo facilita mucho no 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 al revés incluso a veces con compañeros tienes que negociar va a costar mira vamos a ver Antonia está hablando con experiencia y a veces para sacar una cosa de decir oye estamos unidos siempre hay que negociar mucho siempre hay que negociar mucho por lo tanto es más fácil a la hora de gobernar pero más complicado también a la hora de llegar a acuerdos pero ahora más fácil ahora están dentro de un pacto que han hecho y que han entrado dentro del equipo de gobierno lo que hablábamos de antes que dice rebobinar son las diferencias que había antes claro que siempre hay que ceder y que siempre hay que negociar pero tú puedes entender que un concejal no entendía que una persona que no tenía delegaciones que no tenía firma claro claro que no tenía firma que estuviera que el trabajo de detrás lo hiciera uno y saliera claro lo que había antes era un absurdo es que claro yo ahora lo que ya se aporta es normalidad a todo esto normalidad administrativa efectivamente Juan Ignacio como Emilio son lo suficientemente dialogantes para llegar siempre a acuerdos y eso lo conoce a Juan Ignacio lo conoce perfectamente Antonia también una persona dialogante constructiva aparentemente dialogante yo lo que lo conozco yo estoy hablando como me has nombrado que yo lo conozco ya ha puesto cara extraña ha puesto cara vale aparentemente dialogante bueno es que cuando la cosa se complica se complica entonces vosotros lo tuvimos muy complicado muy complicado muy complicado la experiencia la experiencia de Antonia Moreno con entonces CLR es un máster no fue nada buena sí pero ahí aguantó el equipo de gobierno hasta las últimas consecuencias nadie daba un duro por ellos y ahí aguantaron vamos desde cuándo iba a gobernar el Partido Popular iban a hacer una moción de censura y al final terminó la legislatura en una minoría minorísima que la estrategia la llevaron muy bien y la estrategia la llevaron muy bien y la vieja puede ir camino de eso también por eso cuando algunos dicen que desde la oposición se gobierna yo me río porque yo sé lo que puede hacer una terrible y mayoritaria muy mayoritaria oposición cuando el boli de firmar lo tienes tú entonces claro vamos a hacer un se gobierna regular un pequeño descanso se gobierna desde el gobierno tomamos algo de hay de y después vamos con con más asuntos Spamier